África Zabala le entró a la competencia de los bikinis más sexys y presumió sus curvas de infarto en la playa. Como suele pasar con sus fotos, la famosa le robó la atención al lugar y a las prendas que llevaba, con su tremenda figura. La foto lleva más de 34.000 likes y fue acompañada por la frase, Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, video y fotos. Precaución Imágenes fuertes. Aficionados de equipos de fútbol inglés se enfrentan violentamente con maquillaje y peinado perfectos, así como accesorios y uñas pintadas, la actriz mostró su diminuta cintura, sus atributos y una hermosa piel. Ella es la definición de cuando la gente dice estás hecha mano, le escribieron. Con vestido corto que enamoró África ya ha mostrado fotos por demás coquetas, que acompaña con frases motivacionales como, la vida va demasiado rápido, si no te paras y miras a tu alrededor de vez en cuando, puedes perdértela. Entre sus últimas publicaciones están dos con un vestido negro corto que también enamoraron.